Este es el seminario número 9 de las imágenes del ausente. Espero que estén debatiendo y estén dialogando, interrogando y, ¿por qué no?, cuestionando cada una de las palabras que están en este libro. Sería mi mayor satisfacción saber que estamos participando activamente en la transformación del mundo, en esta discusión, en este intercambio de palabras, en este intercambio de palabras que buscan reformular lo establecido para construir un mundo posible y mejor, donde los bienes terrenales, bien sean tangibles o intangibles, estén al alcance de todo, que nuestros hijos, nuestra descendencia, las generaciones futuras puedan ver unos espacios humanizados, unos espacios donde el otro sea respetado, no sea vulnerado por pertenecer a un estrato social, a un género, por ser diferente. Es el mundo del respeto, no de la tolerancia. La tolerancia es yo aguanto, no, yo no aguanto, yo respeto lo que tú eres y como tal te quiero y te acepto. Ese es al mundo al que debemos arribar. Y hablando de estas cosas, a veces hay unas confusiones en esto de la tolerancia, el respeto y la inclusión. Hay un debate, sé que hay un debate, no solamente aquí, sino en varios espacios, de la remuneración del trabajo de lo cotidiano. Parece una situación de reivindicación para la hembra humana, pues recibe un salario por estar en casa. Y yo me pregunto, ¿eso la reivindica o la estratifica? Ya no solamente desde el sacrificio, sino que la coloca como obrera de su propia familia. O sea, le da ya nombre y calificación al momento de darle al Estado un salario para que responda igualmente al hacer que otros no asumen. ¿Qué es tan responsabilidad de ellos asumirse como de nosotros? Y aquí hablo no solo de la pareja, hablo también de los hijos mayores, de irle dando responsabilidades como hacen en China, por ejemplo, a los niños, según su madurez y su edad, darle sus responsabilidades para que cada día sean individuos independientes. Esta dependencia castra a todos. Pensamos que es la castración de la mujer de sus intereses en lo público, pero también castra a los que viven, al varón que vive con ella, porque un ser integral es no solamente el que adquiere conocimientos o información, también es el que puede preparar su comida, el que puede asear su espacio de vivienda, el que puede igual recoger la mesa y hacer los alimentos y tener un conocimiento de todo lo que se maneja dentro de lo cotidiano. No es también una doble sumisión si el Estado la asume como una obrera y le paga por esto, no es más fácil la formación, no es más fácil, no, es más igualitario, más paritario, más noble, más en consenso con las distribuciones equitativas, cambiar el pensamiento y que cada uno contribuya con su fuerza de trabajo y con una organización en el hogar y asumir responsabilidades de vida, de la cotidianidad. ¿No sería mejor esto? Me pregunto. Yo creo que sí. Yo creo que por ahí es donde deberían ir, no solamente estas prácticas de lo cotidiano, igual estaba habiendo unas discusiones que se estaban dando de bajar la pena, esto si no es en el país, a las mujeres bajarles la pena por, porque ellas usualmente en las cárceles son, la mayor parte no son ellas las que cometen los delitos, sino que son cómplices, son apoyadoras de la decisión de un varón que las lleva y las impulsa y las involucra en el acto delictivo. Entonces, es quitarles también responsabilidad, es volverla al nivel de la victimización como un ser inmaduro para la toma de decisiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas, con esos dobleces a veces que parecen reivindicativos, pero son realmente de doble filo, porque lo que hacen es afianzar, afianzar, radicalizar y darle más poder a lo que ya está establecido que son roles de lo femenino en aras de querer ayudar. Ahora, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta, no sé si por ser docente y obvio, porque creo que el mundo cambia a través del ejemplo y la conciencia, es ir y empezar a hacer una pedagogía más crítica, más crítica de nuestra convivencia con los otros, de nuestros vínculos afectivos que sean efectivos, no solamente en nuestra casa, en nuestro trabajo, sino en nuestras relaciones con el mundo, a través de la escuela, de los medios de comunicación, cómo cambiar esa narrativa del opresor oprimido en lo más trivial, pero no remunerando y revictimizando a la hembra, asalariándola, porque sigue siendo una obrera. Si estamos buscando un mundo con menos desigualdades, entonces esto sería una desigualdad más en aras de ayudar. Es un poco, y aquí puedo ser impertinente, un poco la caridad cristiana, y no se trata de hacer caridad, no se trata de que ya que haces el trabajo de limpiar los pisos y las toallas húmedas sobre la cama, ya que lo haces vamos a pagarte por ello. Entonces es un doble servilismo, porque estás sirviendo y te estás sintiendo hasta culpable, porque estás sirviendo y cobrando por algo que hacías antes por afecto. Ahora lo haces por una paga. Entonces es un doble servilismo, una doble sumisión, y es una castración igual. Entonces se quiere ayudar como se hace. Yo creo que es transformando, transformando y integrando y revisando nuestras prácticas, nuestras prácticas más nimias, sociales, sociales y de convivencia, de convivencia en el espacio cerrado de nuestros hogares, porque ahí es otra forma de violencia, la violencia, la violencia, la gran mano derecha del poder se ejerce en esos espacios y tener mucho cuidado de esas caridades, ¿no? Recuerdo porque, bueno, me he dado a la tarea de traer una anécdota, creo que es el lenguaje también de la hembra, de mi paso por los liceos, y habían dos anécdotas, hoy sí me voy a lucir con las anécdotas. Una de ellas era que a fin de año los profesores y todo le daban una cesta inmensa de comida a la familia más pobre, públicamente. Entonces yo decía, pero ¿cómo vas a humillar a alguien de tal forma que le vas a dar públicamente, lo vas a exponer al escarnio? No basta ya con estar en ese estrato para que también le dé, lo sometas al escarnio, al escarnio público. ¿Qué otra cosa pedagógicamente podría decir, ya que hay mucha gente ahí, debates muy fuertes, ¿no? Por un lado se dan talleres para que las niñas no, el embarazo precoz y estas cantidades de cosas, y por otro lado no hay carnaval, eso, hacerlo entender en el liceo, me costó menos con las niñas, con los salones en donde yo pude hablar y lo entendieron y dijeron que no iban a ir al concurso de la reina del liceo. Por un lado no quieres que esto, pero por otro lado la exhibes y la pones como un trofeo, como un botín de guerra el que la pueda conquistar. Yo les decía, bueno, pero ¿por qué no cambiamos ese concurso de belleza por el amigo más solidario y otra cosa? Que sean otro tipo de competencia que no tenga que ver con la superficialidad y los cánones de belleza que están impuestos. Además, de paso, los cánones de belleza respondían a lo que era dictado por otros países y por concurso. Entonces, bueno, conversando todas estas cosas y hablar, hablar de en estos medios, en estas, no solamente de lo, del cuidado sexual de las adolescentes en las instituciones, sino hablar de lo que es el placer y el cómo y el cómo se aborda y todas estas cosas con más sinceridad. Entonces, yo creo que todo es pedagógico. Partimos del trabajo remunerado de las amas de casa y vengo ahorita y les estoy hablando de un liceo remoto donde se hacían concursos de belleza. Pareciera que estoy hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Y que me estoy yendo por las ramas, me estoy dislocando y no estoy fijando un centro de discusión. Pero es el mismo centro de discusión porque es igual la mujer objeto y la mujer tercerizada. El género como una función que te define y es ahí la cosa. El género no es una función que te define socialmente, no debería ser algo que te define socialmente según la posición de autoridad, según la autoridad, según el poder, según lo que lo establecido. Entonces, con esta pedagogía, pedagogía que plantea la pedagogía crítica podría ir para como un movimiento antisistema en línea general porque el patriarcado fue la primera plusvalía, la primera plusvalía, la del cuerpo, la mente y todo lo que es la hembra humana. Es la primera plusvalía por su vulnerabilidad ante los mandatos del varón. Entonces, al ser esa primera plusvalía necesita esa redención del discurso y de la narrativa de la victimización y del de del 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 establecimiento de la de la victimización. Entonces, ¿cómo la sacamos sin dejar cómo la reivindicamos y la colocamos al mismo en la misma estatura social? Yo creo que es reeducando la sociedad. Nosotros tenemos como venezolanos innumerables avances, avances en esto, pero aún nos falta mucho y nos falta no en la ley, en la ley están, pero por lo menos me atrevo a decir que los cuerpos de seguridad que son muy eficientes necesitan un tratamiento permanente para saber que hay hay que responder y que hay que responder con premura a las denuncias y que esos refranes que tanto decían ya no calan de que por ejemplo entre marido y mujer nadie se debe meter. No, si hay violencia se debe meter y se debe meter el Estado y se deben meter los vecinos y se debe meter todo el mundo porque hay agresión, porque hay violencia, porque hay feminicidio. Entonces, cambiar un poco el discurso de esto y tener a su lado cuerpos de formación porque estamos deformados, deformados. Entonces, hay que formarse nuevamente desde una crítica positiva hacia la transformación de nuestro ser hasta la yo lucho del pensamiento porque sentimos y hasta el sentir responder más a lo que realmente sentimos que es esa comunión con el otro necesaria, esa reivindicación necesaria. y para hacer nuestras luchas, hablaba de las marchas, hacer las marchas no de hembras sino de todos, plurales, plurales, no que estén unos sectores que quieren LGBT, tal, sino todas las marchas entran dentro de las luchas, de las luchas de reivindicación, tienen que ser más plurales porque un movimiento antisistema, el feminismo debe ser un movimiento antisistema y si es un movimiento antisistema es un movimiento de paz, es un movimiento de vida porque tanto es vida cuando luchamos por entrar a la universidad por el voto como cuando luchamos o cuando alzamos la voz por los niños y las mujeres palestinas y que están matando en Gaza entonces hay una colonialidad del pensamiento moderno porque estamos instaurando estamos descolonizando estamos colonizando no estamos colonizados estamos colonizados lo que tenemos es que descolonizarnos pero aquí hay una pregunta si estamos colonizados por quien si el patriarcado es sistémico y viene del principio de los principios si tenemos que ir a nuestra naturaleza de respeto como humanos crecer hacia nuestra humanidad máxima eso es lo que tenemos que descolonizar que la idea de la supremacía del varón sobre la hembra eso es lo que tenemos que descolonizar de nuestro pensamiento a través de que de la solidaridad del diálogo el diálogo interno debemos pensar y repensarnos el diálogo con el otro debemos salir del mutismo del silencio de la vergüenza de decir en lo público como cuando nos sentimos vulnerados bueno parto de esas viejas creencias que estamos descolonizando en nuestra psique y al descolonizarlas en nuestra psique somos la suma de los individuos descolonizarlas en la sociedad cuál puede ser la herramienta mayor que particularmente a mí siempre me parece no me parece no tengo la certeza la plena certeza como docente no como intelectual que escribe libros y que están ahí y que dialogan con un mundo bastante cerrado que son las universidades sino la educación a otros niveles los grupos humanos que hacen vida en las comunidades en los consejos comunales en las escuelas en donde se concentran grupos humanos yo creo que sería bien interesante poder dialogar con ellos hacer encuestas saber qué es lo que está pasando apoyar a estos hogares para mejores funcionamientos y esto también es reivindicación no solamente el alimento el alimento para el cuerpo para la manutención del cuerpo con los alimentos que da el Estado aquí se invito al Estado un poco para que también haya un acompañamiento en comunidades por la vulnerabilidad hay un ejemplo vuelvo con mis anécdotas de una barriada por una comunidad no voy a decir exactamente o sí voy a decir petare tuve una experiencia bien hermosa una vez y oía a una jefe de comunidad que se enteró de que un chico cercano a ella su vecina había terminado con él una muchacha muy joven había terminado su noviazgo y él había llegado tratando de forzar la puerta e insultándola y ella dijo algo es que no había ninguno de los que estábamos ahí cerca pero lo vamos a buscar y a denunciar como jefa de comunidad Don Juan mientras yo esté a ninguna ninguna de las mujeres que estamos ahí vamos a permitir que se haga daño a ninguna de nosotras pero eso es tan hermoso eso pero esa es una y era por su arrojo creo que eso es lo que hay que reproducir pero dándole herramientas y conversaciones permanentes es la única forma del cambio hacer una pedagogía cercana al humano una pedagogía del amor una pedagogía del respeto y a vivir también se aprende a veces vivimos mal hay que aprender a vivir mejor cada vez el buen vivir el buen vivir